Música Soy de sirena, es como a copia cualquiera Oye, eres diferente dentro de tu cabeza Se rumorea, que estás como un sete No eres el mismo a quien esclado, no me sientes Tienes algo dentro que no te deja respirar Y sientes diatracia, que vas a reventar Sabes de casa, y estás en el coche Sabes seguro que hay más en el coche La noche arme Siente calor en tu cara Madre de llamas Desatarás sobre tu rabia La noche arme Cristales en el suelo Madre de llamas Hoy la ciudad es un infierno Hace tiempo que no te sentes tan vivo Es más de lejos la muerte Todavía queda brillo aquí Aún no te ha dado la espada la suerte La noche arme Siente calor en tu cara Madre de llamas Desatarás sobre tu rabia La noche arme Cristales en el suelo Madre de llamas Hoy la ciudad es un infierno Madre de llamas Madre de llamas Madre de llamas La noche arme La noche arme A mí te llamas La noche arme Hoy la ciudad es un infierno La noche arme Siente calor en tu cara Madre de llamas Madre de llamas Madre de llamas Desatarás sobre tu rabia La noche arme La noche arme Cristales en el suelo Madre de llamas Madre de llamas Hoy la ciudad es un infierno Black and tua No 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 Guides Gracias.